¡Hola amigos! Espero se encuentren súper bien. Hoy les traigo una receta sumamente sencilla. De hecho muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo. Vamos a hacer albóndigas de carne con pastas. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Y como siempre vamos a comenzar con el que va a demorar un poquito más. Vamos a preparar una salsa para hacer nuestras albóndigas con estos vegetales. Voy a utilizar 3 unidades de tomate. Esto vamos a cortar en cortes regularmente grandes. No tienen que ser perfectos. Ya que cuando hagamos el adresor esto lo vamos a licuar más adelante. En esta ocasión sí vamos a poner todo y pepa. Todo el corazón del tomate. Aquí tengo un tallito de apio. De igual manera vamos a hacerle cortes grandes. Por este lado tengo una unidad de pimiento rojo. Esto sí vamos a quitar la parte de las pepas, la parte del interior. Vamos a cortar una unidad de cebolla. Puedes utilizar cebolla blanca, cebolla morada. Vamos a hacer el mismo corte. Vamos a hacer un corte grande, media zanahoria. Esto simplemente vamos a pelar. Por aquí tengo 5 dientes de ajos. Esto de igual manera vamos a cortar en cortes pequeños. Una vez que tengamos ya cortado vamos a comenzar a hacer el aderezo aquí. Vamos a prender nuestra cocina. Puedes hacerlo en una olla o lo puedes hacer también en un sartén. Ya es a gusto de cada uno. En este caso lo voy a hacer en un sartén. Esto lo vamos a calentar por un minuto aproximado. Vamos a agregarle un poquito de aceite vegetal. Vamos a comenzar agregando la cebolla. Una unidad de cebolla que cortamos en cortes relativamente grandes. No tienen que ser un tamaño perfecto. Ponemos la zanahoria, el ajos. Ponemos también nuestro apio. Y por este lado tengo los pimientos. El tomate lo vamos a poner después de caramelizar esto por un minuto. Vamos a sudar o lo vamos a caramelizar a fuego medio. Y hay que estar moviendo así constantemente para evitar que se pueda quemar. Cuando haya cambiado en este color nuestros vegetales vamos a comenzar agregando ahora sí el tomate. Ya que el tomate se cocina muy rápido. Y esto lo vamos a asoasar por dos minutos más. Siempre moviendo. Ahora sí vamos a comenzar a agregar. Esto de aquí es pasta de tomate. Aquí tengo 150 gramos. Vamos a agregarle un poquito de sal para que vaya tomando sabor la salsa. Media cucharadita de orégano seco. Una hojita de laurel. Por este lado tengo media taza de caldo de pollo o fondo de pollo como algunos lo conocen. Puedes utilizar incluso caldo de carne, de huesos. Vamos a adicionarle media taza. Esto de igual manera vamos a agregar en la salsa ya que va a aportar bastante sabor. Si en caso no tienes caldo de pollo o fondo de res. Puedes trabajarlo simplemente con agua. Esto va a ayudar también a que la salsa esté más jugosa. Esto lo vamos a cocinar a fuego medio durante 15 a 20 minutos. Y en el proceso de igual manera como es un adrezo hay que estar moviendo constantemente. Aprovechando que la salsa se va cocinando porque es el que hicimos primero. Ahora vamos a preparar nuestras albóndigas. Aquí tengo medio kilo de carne molida. Esto ya lo compré de hecho así. Esto vamos a comenzar aderezando. Vamos a poner una unidad de huevo. Tres cucharadas de pan rallado, pan molido, el que consigues. Media cucharada de pasta de ajos. Media cucharadita de orégano seco. La sal vamos a poner como siempre de poco en poco. Por supuesto pimienta al infaltable. Una pizca de comino. Y con las manos bien limpias o con la ayuda de un guante vamos a comenzar esto a amasarlo muy bien. Para que todos los ingredientes que pusimos en nuestra carne se incorporen de manera uniforme. Una vez que tengamos ya nuestra carne bien mezclada vamos a comenzar a hacer las bolitas que es de hecho las albóndigas. Vamos a agarrar un tamaño regularmente pequeño, no tiene que ser grande. O puedes ponerle ya el tamaño como te guste. Y vamos a hacer de esta manera pequeñas bolitas. Yo le voy a poner aproximadamente este tamaño. Esto lo vamos a poner en un plato por separado. Y hay que tratar también que todas las bolitas tengan el mismo tamaño. Una vez que tengamos ya nuestras albóndigas todo en pequeñas bolitas. De hecho por este lado tenemos la salsa que se está cocinando a fuego medio. Esto lo que tenemos que hacer ahora es vamos a comenzar a sellarlo. Vamos a poner una olla. Esto lo vamos a prender. Eso lo vamos a calentar por un minuto para comenzar a sellar nuestras albóndigas. Antes de comenzar a sellar nuestras albóndigas, la carne, es recomendable sí pasarlo siempre por harina. De esta forma las albóndigas van a formar una capa al momento que lo sellemos en la olla con aceite. De esta forma no se va a deshacer nuestra carne. Vamos a hacer el mismo procedimiento con todas las albóndigas. Una pequeña pasada leve nada más de harina. De esta manera. En la olla una vez que haya calentado por un minuto vamos a agregar, puedes utilizar aceite vegetal o aceite de oliva. En este caso voy a utilizar aceite de oliva. Y vamos a poner nuestras albóndigas. Esto lo vamos a sellar a fuego medio. Cada cierto tiempo hay que estar dándole la vuelta para que no se queme. Y hay que sellarlo obviamente por todos los lados. En este punto la salsa ya se va cocinando ya por 20 minutos. Esto lo vamos a apagar y lo vamos a dejar que se enfríe muy bien para poderlo licuar al toque. Una vez que la salsa ya haya enfriado un poquito, vamos a vaciar directo en el vaso de la licuadora. Esa hoja de laurel, esto sí nos lo vamos a licuar, esto lo vamos a botar. Esto lo vamos a tapar y nos lo llevamos a licuar. En este punto cuando ya las albóndigas estén completamente bien selladas, vamos a agregar directo nuestra salsa que habíamos licuado. Esto es lo que queda en el vaso de la licuadora, lo vamos a rescatar. Puedes utilizar agua, puedes utilizar fondo. Si en caso no tienes fondo, como les había comentado, puedes utilizar agua zancaño, no pasa nada. En este punto vamos a rectificar muy bien la sal. Esto de la salsa no tiene que estar muy espeso, ya que lo vamos a cocinar todavía. Tiene que estar un poco líquido, en el proceso va a comenzar a secarse un poco. Esto lo vamos a cocinar por 15 minutos más a fuego medio. Cada cierto tiempo hay que meterle su movida. Las albóndigas vamos a acompañarlo con pasta. Por este lado tengo fettuccine, puedes utilizar cualquier otra pasta de tu preferencia. Esto de aquí es 100% artesanal. Y antes de esto vamos a preparar salsa con almendras. Y por este lado tengo 5 unidades de pecanas. Las pecanas cuando lo compramos siempre hay que limpiarle. Vamos a retirarle esa parte, la que traen en la parte del medio. Que esta no la utilizamos, solo esta. Y muy importante, cuando trabajemos con estos tipos de frutos secos, siempre es bueno lavarle. Ya le dimos su lavada. Esto lo vamos a poner directo en un vaso de licuadora. Esto lo vamos a licuar con leche fresca. Le voy a poner medio vaso. Por este lado tengo una cacerola, una olla con agua hirviendo. Vamos a poner a zancochar nuestra pasta. Voy a zancochar 300 gramos, que alcanza prácticamente como para 3 personas. Este tipo de pasta que es artesanal, solo se zancocha por 3 minutos. Por lo general se zancocha en 5 minutos, pero vamos a terminar de cocinarlo en la salsa de pecanas. Así que acá en el agua solo le vamos a dar 3 minutos. Vamos a poner una cucharada de mantequilla. Una cucharada de harina. La harina va a ayudar a que la salsa tome textura, que se vuelva más cremosa. Y esto lo vamos a cocinar unos 40 segundos aproximados. Vamos a poner nuestra salsa que licuamos con pecanas y las almendras. Vamos a agregarle un poquito de leche fresca. Un poquito de sal. La salsa pecana lo vamos a cocinar por un minuto nada más. Si en caso llega a espesarse demasiado, simplemente vamos a estar rectificando muy bien con leche fresca. Hasta que tenga una textura ideal. En este punto las albóndigas se van cocinando ya por 20 minutos a fuego medio. Ahora sí, vamos a apagar porque ya está completamente bien cocido. En este punto la pasta ya pasó 3 minutos. Vamos a ponerlo directo en la salsa. Vamos a apoyarnos con un colador para escurrir el agua que tiene. Y en esta salsa es donde se va a terminar de cocinar muy bien la pasta. Vamos a agregar un poquito más de leche fresca. En este punto también es importante, vamos a rectificar la sal. Si tienes queso parmesano, le puedes poner, si no, le puedes poner queso fresco incluso. La pasta tiene que quedarte siempre bien cremosa. En este punto vamos a apagar el fuego y ahora sí... ¡Buen provecho! ¡Ay, ay, ay! Realmente se ve muy bueno. Está muy cremoso la pasta y la carne está muy aromático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Gracias.